¡Hola! Hoy vamos a hacer estas chulísimas y facilísimas pulseras de gomitas que te van a encantar. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Quiero mostrarte algunos de los proyectos que hemos hecho en nuestro canal y que están gustando muchísimo. Haz clic sobre cualquiera de ellos o usa los links que te dejaré en la caja de descripción abajo de este vídeo. Aprovecha y suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo todas las novedades que te traigo. Para hacer esta pulsera necesitas unas 18 gomitas negras y luego gomitas de colores, de los colores que tú quieras para la decoración. También necesitarás un clip y un ganchillo. Vamos a empezar poniendo dos gomitas negras en el ganchillo y vamos a pasarle por entremedio dos gomitas más, de esta forma. Y vamos a sostener todo en el ganchillo. Ahora que lo tenemos así, vamos a hacer un nudo simple, de esta forma, y vamos a sacar el ganchillo. Vamos a darle tres vueltas con la gomita azul para obtener cuatro vueltas sobre el ganchillo. Vamos a coger una de las orejitas y vamos a pasar todas las vueltas de la gomita azul por la gomita negra, de esta forma. Ahora vamos a coger las dos con el ganchillo y vamos a pasarle dos gomitas negras más, de esta forma. Y luego vamos a hacer un nudo simple, de esta forma quedan sujetas, este rollito queda sujeto dentro de la goma negra. Ahora vamos a coger la gomita celeste y le vamos a dar tres vueltas en el ganchillo, ¿sí? Vamos a tener cuatro rayitas aquí. Y lo que vamos a hacer es coger una de las orejitas negras y pasar este rollito por la gomita negra. Y luego vamos a coger dos gomitas negras más. Vamos a pasarlas y vamos a volver a hacer un nudo simple. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a mi canal y comparte con tus amigos en las redes. Ajustamos y vamos a acomodar esto que queda ligeramente torcido. Vamos a acomodarlo para que quede más recto y la gomita en medio. Ahora vamos a repetir con la gomita verde. Le damos las vueltas. Y así vamos a pasarlo por la gomita negra. Cogemos las dos con el ganchillo y vamos a pasar dos gomitas negras más. Estiramos, las pasamos y luego hacemos el nudo simple. Ahí. Y acomodamos la anterior. ¿Sí? Ya veis como va quedando. Vamos a repetir ahora con la amarilla. Y vamos a darle tres vueltas. ¿Sí? Y vamos a pasarlo por la gomita negra. De esta forma. Y vamos a pasar dos gomitas negras más. Y luego hacemos el nudo simple. Acomodamos dándole la vuelta a las gomitas. Para el otro lado. Centramos la gomita amarilla. Para que quede en medio. ¿Sí? Y vamos a continuar de esta forma hasta tejer todas las gomitas que nos faltan. Le damos la vuelta a la gomita naranja. Vas a tener cuatro toallitas. Y vamos a pasarla por la gomita negra. Pasamos las dos por el ganchillo. Y luego vamos a pasar dos gomitas negras. Y hacemos el nudo simple. Le damos la vuelta si es necesario. Ahora vamos a pasar la gomita roja por el ganchillo con las tres vueltas. Y vamos a pasarlo por la gomita negra. De esta forma. Pasamos las dos negritas por el ganchillo. Y vamos a pasarle dos gomitas. Y vamos a hacer el nudo simple. De esta forma. Y lo acomodamos un poco. Vamos a torcerlo. Torcerlo. Así. Para que se estiren un poquito. ¿Sí? Llegados a este punto. Podemos ya ir midiendo en la mano. El tamaño que queremos de pulsera. Y a mi modo de ver. Es el tamaño adecuado. ¿Sí? Llega perfecto. Los dos extremos se tocan. Así es que vamos a terminar esta pulserita. Para terminar la pulsera lo que vamos a hacer es primero un rollito con la goma rosa. Igual que los anteriores de tres vueltas. Y lo vamos a pasar igualmente por uno de los extremos. Lo pasamos. Y ahí queda. ¿Sí? En el otro extremo vamos a ponerle la última gomita morada. Le vamos a dar las tres vueltas. ¿Sí? Y lo vamos a pasar por una de las gomitas del extremo. Estiramos. Y lo pasamos. ¿Sí? Te debe de quedar aproximadamente de esta forma. Las dos orejitas aquí sueltas. Y en el otro extremo también las dos orejitas sueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlas por el ganchillo y nos las vamos a poner en el dedo. De esta forma. Estiramos las gomitas y vamos a pasar el clip. Y lo acomodamos. ¿Sí? Hacemos lo mismo por el otro lado. Pasamos las gomitas por el ganchillo, estiramos y pasamos el dedo índice. Luego sujetamos el clip y lo pasamos. Y la pulsera queda de esta forma. Así como esta pulsera negra, hice yo una igual en color blanco. Me la pongo un momento para que la veas, porque la verdad que queda súper súper chula. Mira tú. ¿Qué bien se ve? Sí, con todos los colores del arco iris. Es una chulada, pero fantástica. Y mira tú también cómo se ve la pulsera negra cuando la llevas puesta. Mira tú qué chula que también se ve. ¿Sí? Tanto en negro como en blanco quedan perfectos. Sobre todo ahora que estamos ya con el verano encima. Quedan súper súper bien. Si tú quisieras cambiar estos rollitos por cuentas, también puedes hacerlo. Y de verdad que va a quedar súper bien. Puedes hacerlo también, por ejemplo, intercalando solamente dos colores. Por ejemplo, el verde y el celeste. Otra vez verde y celeste. Otra vez verde y celeste. O usando, no sé, el lila con el rosa. Esto queda súper súper chulo de verdad. Así es que te animo a que te las hagas. Y vas a ver que son súper fáciles y súper chulas. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta. Suscríbete a mi canal. Sígueme por redes sociales. Compártelo con tus amigos. Y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.